Hola a todos, muy buenas noches, buenas noches por Periscope y muy buenas noches por acá, por Facebook Live. Es 25 de junio del 2018 y son las 9 de la noche con 42 minutos. Estamos haciendo transmisión. ¿Por qué? Porque pues creemos que ya tenemos que reacostumbrarnos, está pasando algo muy grave, muy poca gente ya se está empatando con el tema nuevamente, está perdiendo interés. Solamente se ven algunos feminicidios y pues no lo podemos permitir. Este trabajo, recuerden, lo iniciamos con esa intención de que se vean todos, de no dejar invisibles a nuestras mujeres, a aquellas mujeres que nos están asesinando todos los días. Y yo espero que usted se quede con nosotros, que aguante, porque los días son muchos, vamos a hacer visibilidad del 5 de junio al 24, 2018. Las vidas arrancadas crecen lamentablemente y pues las autoridades metidas en temas electorales, pues obviamente están ocupados en esas otras cosas que pues a ellos no les importa. Nadie ha dicho realmente nada. Han sugerido situaciones, pero nada, nada que sea concreto, nada que nos asegure. Muy buenas noches a todos los que se están uniendo por acá por Facebook. De verdad espero que se quede con nosotros. No vamos a tratar de agilizar el tema. Ya está actualizado el blog, por favor, se lo hemos pedido, consúltelo. Y ahí están los asesinatos violentos de mujeres que hemos padecido este 2018. Ahí están los feminicidios que se han dado. No se vayan, consultelos si le da flojera o al ratito lo ve, pero no las deje invisible. No nos convirtamos en esa parte de la sociedad a la que le aterra hablar de esto, porque además de todo, pues todos los días se están asesinando mujeres. No importa. Son mujeres. Y ojalá, pues chequemos las vidas arrancadas y veamos el número de vidas arrancadas con las que vamos a iniciar. Feminicidio Emergencia Nacional 5 de junio 780. Mujer encontrada muerta en Pesqueira dejó en la orfandad a un pequeño. Feminicidio 25 en Nuevo León. La víctima de 24 años de edad salió de su casa y le señaló a su familia que se reunía con una amiga. Después ya no supieron absolutamente nada de ella. Ella se llamaba Ana Karen Hernández Montoya, tenía 24 años de edad, era madre soltera y vivía con sus familias, sus familiares, quienes fueron los que reportaron su desaparición. Lamentablemente, el pequeño de dos años de edad, el bebé de Ana Karen, ya no va a regresar. Se quedó esperando a su mamá. Ella fue encontrada, asesinada en la calle. Esto fue allá en Apodaca, en Nuevo León. Y esta nota la tomamos de multimedios.com y allá a mujer asesinada en Abasol, los feminicidios 65 en Guanajuato. La víctima estaba amarrada de pies y manos, además presentaba huellas de tortura. El hallazgo ocurrió poco antes de las nueve de la mañana del día cinco de junio, cuando se reportó al sistema de emergencias que en la comunidad Ojo de Agua de Galván, en el municipio de Abasolo, habían encontrado el cuerpo de una mujer. Esto lo tomamos de periódico.correo.com y encuentran policía, encuentra policía, mujer ejecutada en terracería a sangre cristo, feminicidio 66 en Guanajuato. Lo que está pasando en Guanajuato es lamentable, de verdad, doloroso. Es todo el país, pero Guanajuato está creciendo muchísimo en el tema. De hecho, es el que está encabezando estos últimos meses la lista de la vergüenza de feminicidios y también, claro que sí, asesinatos violentos. Tenía dos impactos de bala, uno en el pómulo y otro en el cuello. No se ha identificado oficialmente, aunque se cree que era de sopeña. En una mujer de aproximadamente 25 años de edad, que estaba boca arriba, permanece sin identificar. Vestía pantalón rosa, blusa, en tirantes y un tipo suéter, ambas color blanco, caseta color naranja, y presentaba un impacto de bala en el pómulo derecho y uno más en el cuello de él mismo. No hay mucho más. Estuve rastreando, tratando de rastrear a ver si ya había sido identificada esta mujer. No encontré alguna nota de actualización. Y atacan a mujer en Moroleón. Mueren en el hospital. Feminicidio 67 en Guanajuato. Policías preventivos atendieron de reporte al llegar al lugar. Encontraron sin vida a esta mujer. Fue ahí en Moroleón, en Guanajuato. Una mujer en la calle fue atacada a balazos. Ella se llamaba Angélica Juárez Hernández. Tenía 42 años de edad y lamentablemente perdió la vida después de este ataque. Y pues tenía 20 años la joven a la que encontraron casi nada. Recuerden, esta chica pues fue de los feminicidios que se vieron en medios en estos días pasados. Ella se llamaba Ailín Alamilla Sosa. Tenía 20 años de edad. Estudiaba ontología en una universidad privada de Cuernavaca y desapareció horas antes del hallazgo. Ella fue lamentablemente encontrada en un poblado en San Juan Placotenco de Tepoztlán, allá en Morelos. En el sitio localizado en el cadáver de la joven que tenía diversas quemaduras en la escena del crimen fue resguardada para que los peritos efectuaran las primeras investigaciones del caso. Al concluir, le solicitaron al personal del servicio médico forense que la trasladara a este lugar. La familia, obviamente, pues ya a la familia ya se la dieron. Esto fue el 6 de junio. Y esto lo tomamos de www.launion.com.mx y joven desaparecida en Zitácuaro es encontrada sin vida. Feminicidio 42 en Michoacán. Una joven que tenía varios días desaparecida fue encontrada muerta con huellas de violencia en un predio deshabitado de la población de Crescencio Morales, localizada en esta demarcación allá en Zitácuaro, dijeron las autoridades del Estado. En este sentido se pudo saber, la información generó el conocimiento de que la Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó el asunto. No dice mucho, la nota está muy enterrada, muy enredada, perdón, solamente que ella se llamaba Ana Cristina y tenía 19 años de edad. Esto lo tomamos de ignacio martínez.com y allá cuerpo de mujer amordazada, feminicidio 42 en Chihuahua. Esta noche fue localizado el cuerpo de una mujer aparentemente amordazada dentro de las instalaciones del ferrocarril mexicano. Pues no hay más, no dice mucho, ya saben que allá casi no fluye mucho la información, a menos de que sea una nota, pues que retomen los medios nacionales y entonces se sabe un poco más a detalle. Esto lo tomamos de diario.mx y encuentra una enfermera reportada como desaparecida sin vida en su auto, feminicidio 43 en Chihuahua. Ella se llamaba Perla Ivón García Pérez, de oficio enfermera, y fue reportada desaparecida por sus familiares. Fue encontrada sin vida la noche del jueves en el interior de su vehículo, ubicado en las calles Nicolás Bravo y primero de mayo. Pues no, no hay más, aún no hay, sospechosos. Y están viendo, a ver si no fue suicidio. Esto lo tomamos del diario de Chihuahua.mx y decapitada en Río Jamapa, feminicidio 72 en Veracruz. Jennifer Pachuca Solís fue identificada por su familia. Ella fue encontrada, pues la, ya lo dije, decapitada. En, en este Veracruz convulso, igual que el país, pero que, y que algo muy grave está de verdad sucediendo y no lo estamos viendo. La hazaña está, o sea, yo escribí en el 2016, una columna que precisamente le, le, le hablaba yo de esta hazaña, pero esto ha aumentado muy fuerte. Y esto lo tomamos de la jiribilla jarocha punto com y feminicidio de emergencia nacional 7 de junio 791. Hacieron abalazos a dos mujeres en la colonia Progreso Feminicidio 62 en Guerrero. Siendo a las 19 horas fue reportada a las autoridades mediante una llamada anónima. El hallazgo de dos cuerpos y los dos se trataban de mujeres. No dice mucho más la nota. Lamentablemente también en Guerrero está la violencia, la situación tan delicada que las notas de mujeres son igual muy chiquitas, muy concretas y muy pocas veces se les da seguimiento. Esto lo tomamos de rednoticias.com y asesinan a dos mujeres por el antiguo basurero feminicidio 23 en Quintana Roo. Hayan dos jóvenes asesinadas en un camino de terracería en tres hermanos. Las dos ya fueron identificadas. Los medios allá no dan a conocer los nombres, pero pues ya ambas fueron identificadas. Sin embargo, tristemente también está pasando algo en Quintana Roo. Está creciendo muchísimo el tema. Ahorita usted se va a dar cuenta. 7 de junio 23 feminicidios. Esto lo tomamos de pedrocanche.com y balean y machetean a una mujer en Vicente Guerrero, feminicidio 48 en Puebla. Con varios impactos de bale y macheteado fue encontrado el cadáver de una mujer de aproximadamente 30 años de edad en el municipio Vicente Guerrero el miércoles 6 de junio. Esto lo tomamos de periódico central.mx y hayan cuerpo femenino en llamas en Dorado Residencial, feminicidio 42 en Baja California. Un cuerpo femenino en llamas fue encontrado la tarde de ese 7 de junio en la Colonia Dorado Residencial. No hay más, no dice más la nota. Y esto lo tomamos de www.debate.com.mx y feminicidio de emergencia nacional 8 de junio 797. Un nuevo feminicidio en Hidalgo. Encuentra el cuerpo de Karen Yunuen, feminicidio 16 en el estado de Hidalgo. De acuerdo con la Fiscalía Hidalguense, inicialmente se reportó la desaparición de la joven de 22 años de edad, identificada como Karen Yunuen RM. En base a la denuncia realizada por los padres de la víctima, el día 4 de junio su hija salió de su domicilio ubicado en segunda privada de mayoral fraccionamiento rancho don Antonio de Tizayuca para dirigirse a su trabajo. Karen, ya no regreso, fue encontrada asesinada en un despoblado. Esto lo tomamos de síntesis de guerrero.com.mx y asesinan a dos mujeres en Michoacán, feminicidio 43 y 44. Con el asesinato de dos mujeres en las últimas 24 horas, la nota asegura suman 65 crímenes de personas del sexo femenino. Recuerden que llevamos dos listas de la vergüenza, feminicidios y asesinatos violentos. Al terminar les voy a dar la cifra general de asesinatos violentos. Esta mujer pues fue encontrada allá en el municipio de Citácuaro. Una de ellas, aún allá la habíamos mencionado, a Ana Cristina ya se las habíamos comentado. Sin embargo, ese mismo día, María, de 65 años de edad, fue asesinada también en su vehículo. Esto lo tomamos de zócalo.com y encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un barril feminicidio 68. Una mujer fue localizada muerta en el interior, en Guanajuato, perdónenme usted, en el interior de un barril en el camino de terracería que conduce a la comunidad Los Leones, perteneciente al municipio de Abasolo. No dice más, no dice mucho. Ella no había sido identificada todavía. Ojalá pronto encontremos la nota para que al final del año entreguemos los nombres de las mujeres que van siendo reconocidas. Las mujeres fueron ejecutadas en Tlapacoyan, en feminicidio número 73, en Veracruz. Ellas eran amas de casa, ambas tenían bebés y lamentablemente pues fueron desaparecidas y más tarde encontradas asesinadas. Terrible. Ellas se llamaban Yanine Bocarando Sánchez y Yuneri Bravo Reyes. Feminicidio Emergencia Nacional 9 de junio 802. Asesinan a otra mujer en Oaxaca. Suman cuatro en menos de una semana. Feminicidio 40 en Oaxaca. Una cuarta mujer fue asesinada en menos de una semana en Oaxaca por los hechos ocurridos en la región de Litzmetehuantepec, Mixteca y Valles Centrales. Solo hay una persona detenida. Ella fue atacada en la mera capital, bueno, muy cerca, en la agencia San Juan Chapultepec, muy, muy cerca de la capital oaxaqueña. Se llamaba Claudia Mercedes Gómez y tenía 34 años de edad. Hasta el momento no hay detenidos ni sospechosos de este feminicidio. Esto lo tomamos de Oaxaca.eluniversal.com y encuentran muerta a una mujer de origen hondureño. Feminicidio 24 en Quintana Roo. La Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos Contra Emigrantes. Hace una investigación por el asesinato, el feminicidio de una hondureña que fue encontrada sin vida en su domicilio. Ella se llamaba Karen Julissa Sadio Álvarez y tenía 33 años de edad. Esto lo tomamos de Cuarto Poder.mx y salió de una fiesta y ya no volvió. Fue hallada suspendida en un árbol, feminicidio 43 en Chihuahua. El cuerpo de una mujer fue localizada a la madrugada de ese 9 de junio en un árbol de un parque en la colonia Patria. Ella fue identificada, sin embargo, su nombre quedó a reserva de las autoridades. Esto lo tomamos de debate.com.mx y Abalazos, mujer expolicía, es asesinada en Jacón a feminicidio 45 en Michoacán. Ella se llamaba Lorena, tenía 37 años de edad y fue asesinada a balazos en la calle. Esto lo tomamos de IgnacioMartínez.com y en Loreto una mujer fue asesinada a sangre fría, feminicidio 11 en Zacatecas. Una mujer fue asesinada a sangre fría con varios disparos en la cabeza y junto al cadáver localizaron, ya saben, cartulinas. Todo es enarco para esta gente. No hay mucho que decir sobre esta nota, solamente que, pues no, realmente nada. Ella no fue identificada, se informa que vestía un chaleco de color azul marino, una luz de tirantes con franjas en morado, verde y amarillo y un short negro con corazones en color rosa. Esto lo tomamos de imagen sac.com y feminicidio emergencia nacional 10 de junio. Apuñaladas y golpes asesinaron a una mujer al interior de su casa, feminicidio 17 en Tabasco. Una mujer originaria del vecino estado de Chiapas fue asesinada a golpes y de dos puñaladas en manos de su pareja sentimental en una cuartería en la colonia Miguel Hidalgo. El nombre quedó reservado. Esto lo tomamos de elpiñerodelapuenca.com.mx y encuentra mujer muerta en Lomas de la piscina, no, 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 muerta, asesinada. Feminicidio 69 en Guanajuato. El cuerpo de una mujer con aparentes huechas de violencia fue localizado en un maldío de la colonia Lomas de la piscina. Vecinos al descubrir el cuerpo reportaron a 911. La joven tenía entre 20 a 25 años de edad y pues nada más, no dice más. Esto lo tomamos de periódicocorreo.com y ejecutan a joven mujer encéntrica avenida en Chilpancingo, feminicidio 64. La mañana del domingo una joven mujer fue asesinada a balazos sobre la avenida Lázaro Cárdenas, que es la principal de Chilpancingo. Ella tenía aproximadamente entre 18 a 22 años de edad. Vestía un short de mezclilla de color azul, blusa rosa y sandalias en color café. Esto lo tomamos de síntesis de guerrero.com.mx y Feminicidio Emergencia Nacional 11 de junio. Allá sin vida en el fondo de un barranco a joven desaparecida en Cosco, Matepec. Feminicidio 75 en Veracruz. Anacheri Torres Morales, de 19 años de edad, era originaria de Huatuzco, tenía dos días desaparecida y después de una intensa búsqueda por parte de los familiares y amistades. Fue hallada sin vida en el municipio de Coscomatepec. El reporte del hallazgo sucedió durante la tarde noche del domingo. Una llamada 911 alertó sobre el hallazgo. Están buscando ya al presunto responsable de esto. Ya hay una nota en los medios. Y pues bueno, parece ser, todo indica que era, tenían una relación de pareja. Esto lo tomamos de www.noroeste.net. Y hayan tercer mujer sin vida en Tlapacoya. Familiares y pobladores bloquean carretera. Femicidio 76 en Veracruz. La tarde del domingo se dio un tercer hallazgo de una mujer sin vida, la cual fue hallada en la colonia año 2000, a un costado de la prolongación, ferrer metros, atrás del Cobarep. Y pues bueno, ella se llamaba María Azucena Méndez Bonilla y fue asesinada. Hubo protestas, ha cerrado de hecho la carretera allá en Veracruz, en esta zona. Sin embargo, las autoridades hasta el momento no han dicho ni hecho absolutamente nada. Yunes está más encargado de que gane su hijo la gobernatura que en realmente hacer algo por evitar que esto se siga dando. Alguna vez alguien me decía, pero pues es que él no puede mandar en la mente, no, no pueden mandar, pero sí pueden evitar. Sí pueden hacer situaciones de investigar, sí pueden mandar mensajes claros a quienes están atreviendo a quitarnos la vida, a asesinarnos. ¿Por qué? Porque simplemente si no hay consecuencia, pues lo siguen haciendo, no pasa nada. Ese es el mensaje de impunidad que se sigue enviando a estas, a nosotras como mujeres en este país y obviamente allá en Veracruz, el tema está también muy, muy, muy lamentable. Y asesinan a balazos a Esther Pacheco en Coyomeapan. Su marido es el principal sospechoso. Ella fue asesinada por su marido, en efecto. El bebé, o su pequeñito quedó muy cerca de, de, bueno, era una nena. El sujeto era policía, pero ya, afortunadamente, fue detenido. Esto lo tomamos de periódico central.mx. Mi mujer muere al ser degollada frente a sus dos hijos, feminicidio 76 en el Estado de México. Inicialmente se trató o lo manejaron, se ha manejado como un supuesto asalto. Sin embargo, notas de seguimiento han dado la versión de que los niños reconocieron a la pareja de la mamá, de su mamá, como el atacante. El sujeto, obviamente, sigue libre. Esto lo tomamos de afondedomex.com. Y encuentran cuerpo de una mujer con impactos de bala en Tecomamfe, en incidio 20, en Colima. El cadáver de una mujer con varios impactos de bala fue localizado la mañana de lunes en la carretera que comunica a la comunidad de callejones en el municipio de Tecomam. La mujer vestía un pantalón azul y una blusa negra sin que se tenga más información. Esto lo tomamos de colimanoticias.com. Y la ingeniera química fue asfixiada en Tuxtepec, Oaxaca. Ella se llamaba Fanny Janet Gregorio Asencio. Y, pues, bueno, fue asesinada. Sin embargo, se estuvo buscando por medio de las redes sociales a su pareja. Él fue detenido, obviamente, no tanto por las redes sociales, ¿verdad?, sino porque tuvo ahí una situación. Y lo detienen. Él ya está vinculado. Pero hace un rato, bueno, por la mañana platicaba con la hermana de Janet y me decía que no está vinculado por feminicidio, sino por homicidio. Esto lo tomamos de nvinoticias.com. Feminicidio Emergencia Nacional 12 de junio 817. Hayan la joven desaparecida, desnuda y asesinada en Ecatepec. Feminicidio 77 en el Estado de México. Seguramente también nos recuerdan, fue de los feminicidios que sí se vieron en los medios de comunicación. Ella se llamaba Zacila Edith López Hernández. Ella salió a trabajar, tenía 28 años de edad. Salió a trabajar y a unos metros de su casa fue encontrada violada y asesinada. Esto lo tomamos de afondedomex.com. En cuanto a un cuerpo de supermanzana 252, ya se investiga el presunto feminicidio, feminicidio 26 en Quintana Roo. Otro feminicidio se registró este día en Benito Juárez. Esta vez una mujer fue encontrada sin vida, con posibles huellas de violencia. Ella se llamaba Adelaida y, pues bueno, es una de las... Adelaida no Yañez y es uno de los terribles feminicidios que está padeciendo Quintana Roo. Quintana Roo es el lugar maravilloso que, bueno, tal vez ya se veía venir esto por el tema de la trata que se vive en el Estado y, pues, lamentablemente está creciendo exponencialmente el tema del feminicidio en Quintana Roo. Esto lo tomamos de QuintopoderRQRP.com y fallece mujer atacada a balazos en la colonia Guanajuato de Navasolo, feminicidio 70 en Guanajuato. Esta mujer fue atacada a balazos, pasada al hospital, donde lamentablemente perdió la vida. Ella se llamaba... No es cierto, no tenemos el dato, está el nombre como reservado. Y esto lo tomamos de ZonaFranca.mx. Y encuentra una mujer carcinada en García Femenicidio, número 26, en Nuevo León. El cuerpo desnudo y carcinado de una mujer fue encontrado la tarde del domingo en el municipio de García. Y, pues, bueno, no tiene mucho caso que le lea a lo demás. No dice nada. No dice nada realmente relevante. Solamente que ella estaba completamente desnuda. Y, pues, fue el segundo. Apenas el martes se había encontrado el cuerpo de esta mujer que dejó un pequeño en la orfandad en el municipio de Pesqueria. Esto lo tomamos de ABC Noticias.mx. Y Chelly Magaña, Martínez, candidata por el PRI a Isla Mujeres Femenicidio 27 en Quintana Roo, murió. Perdió la vida después de que Rosely Magaña Martínez fuera atacada a balazos. Una mujer que, lamentablemente, pierde la vida, que es asesinada dentro de este mundo, en esta situación, en este tema de violencia política que se está viviendo en todo el país, en todo, pues, candidatos y candidatas. Ahorita estábamos escuchando a Julio Hernández que acababan de reportar el asesinato de otro candidato en Oaxaca. Y, pues, bueno, en esta ocasión, las mujeres tampoco estamos exentas. Y Rosely, Chelly Magaña Martínez, es el feminicidio número 27 en Quintana Roo. Femenicidio de Emergencia Nacional 13 de junio 823. María Exel Santiago Martínez desapareció el 10 de junio del 2018. Femenicidio 43 en Baja California. Su madrina Araceli nos contactó vía Facebook el miércoles 13 de junio del 2018. Su cuerpo fue localizado el 15 de junio en la colonia Nuevo Milenio, en Tijuana, Baja California. Yo me sentí muy mal con este feminicidio. Su tía me estuvo mandando información. Yo tuve que trasladarme a Mérida porque tenía un evento allá y, pues, me fue imposible compartir la imagen de esta mujer. Y, pues, lamentablemente fue encontrada asesinada. Y me sumo al dolor y a la indignación y ofrezco una disculpa enorme a su tía, a su madrina, perdón. Ya hablé con ella. Estuvimos en contacto telefónico. Pero, lamentablemente, yo estaba viajando a Mérida cuando me mandó todo esto. Y, pues, su cuerpo fue encontrado el 15 de junio. Carla Daniela salió a la tienda pero no regresó. Fue encontrada muerta. Feminicidio 44 en Baja California. Una joven de 24 años de edad, de nombre Carla Daniela Lizárraga Espinosa, salió de su domicilio con rumbo a la tienda. Pasó el tiempo y Carla ya no regresó. Fue encontrada posteriormente asesinada allá, en Tijuana, Baja California. No hay, ni se presume, quién pueda ser el responsable de lo que sucedió, ni con Carla, ni con María Itzel Santiago. Es triste, es lamentable. Le digo. La Fiscalía Especializada de la Mujer solicita la colaboración de la población en general para lograr identificar a una mujer. Bueno, ya no le leo esta nota. Le comento que gracias a las fotografías de los tatuajes de esta mujer, logró ser identificada. Servicios Periciales y Ciencias Forenses solicitaron a la población, ahí la Fiscalía Especializada de la Mujer, se uniera a esta identificación. Afortunadamente, pues ella ya fue reclamada por su familia y fue identificada gracias, pues también, a esto. Ella se llamaba María Isela y tenía 24 años de edad. Estaba desaparecida. Y, pues, simplemente el cuerpo fue encontrado el 11 de junio allá, en Ciudad Juárez. Esto lo tomamos en el debate.com.mx. Y, pues, bueno, asesinan a una mujer a balazos de homicidio 12 en Zacatecas. En Guadalupe, una mujer fue asesinada tras ser víctima de una agresión armada durante la tarde del miércoles. Ella se llamaba Vanessa, tenía 25 años de edad, y los sujetos que la asesinaron están prófugos. Esto lo tomamos de ntrzacatecas.com. Y joven muera apuñalada por su expareja en Allende, Gemicidio 27, en Nuevo León. Ella se llamaba Marisela Juárez Santiago. Fue encontrada, pues, asesinada en su casa. Gerardo se dio a la fuga y, hasta el momento, no ha sido localizado por las autoridades, ni por las redes sociales. Esto lo tomamos de www.debate.com.mx. Y Verónica caminaba por la calle cuando fue asesinada a sangre fría. Femicidio 78 en el Estado de México. Con un disparo de arma de fuego fue asesinada una joven allá, en calles de Tecamac. Ella se llamaba Alma Verónica Fernández Galvez, tenía 28 años de edad, y su asesino huyó sin que testigos pudieran identificarlo. Esto lo tomamos de a fondo, edomex.com. Y Feminicidio Emergencia Nacional, 14 de junio. Bueno, esta foto yo se las compartí muchísimo. Es de los feminicidios que nos duelen mucho a todos, que todos nos duelen, como lo hemos dicho mil veces. Marina Salazar dice, ¿Se la encontraron? Así es, amiga. Pero la verdad, esos detalles a mí no. No me gusta decirlos. Su madrina me habló cuando hablé con ella. Marina estaba muy, muy triste. No entienden. Ella tenía dos niñas. Y no entienden por qué. De esta manera, con tanta hazaña. Lo que platicábamos al inicio de la transmisión. La hazaña es inaudita. Nos duele decirlo, imagínense. O sea, no es algo grato. Además, darle detalles a usted de cómo las deja. De cómo las aniquilan. De cómo las desechan. Desechan. Y que además de todo, yo le diga a usted, ¡Ay, además de todo fue encontrada! O sea, hay momentos en los que sí, la nota nos dice hasta el... Todo. Pero no tiene caso que yo le diga eso. Eso es precisamente lo que queremos es sacarlas de lo rojo. Sí fue asesinada de una manera terrible. Itzel. Y todas. Anayeli, Anayel, María, que es en nuestro último feminicidio registrado el día de ayer. Una señora de 78 años también en la misma circunstancia y que no tiene caso. Si usted quiere leerlo, está en el blog, lo puede consultar. Pero no tiene caso que yo se lo diga. No tiene caso que yo lastime a su familia diciéndole nuevamente cómo. Y esta chiquita tenía cuatro años de edad. Se llamaba Hanna Aromi. Y ¿se acuerdan de lo que decíamos de no más cancetitas rojas? De no más niñas asesinadas. Es el feminicidio infantil número 39 en lo que va de este año. Hanna Aromi nunca fue registrada. Y seguramente mucha gente la conoció. Y seguramente mucha gente vio lo que estaba pasando y nadie hizo nada. La nota es mía porque pues la información yo la encontré, yo la investigué, la trabajamos ahí con fuentes que tenemos. Y más tarde, bueno, ese día que la detuvieron, pues yo no podía decir que ya estaba detenida porque fue detenida bajo otra situación en la Fiscalía del Estado de México, ya saben. Pues sacó un comunicado donde dijeron que estaba trastornada y por eso había asesinado a la niña y que ya estaba vinculada a proceso. Pero le cuento, Erika Berenice, madre de Hanna, fue vinculada a proceso por presuntamente asesinar a su hija a cuatro años de edad. Las investigaciones arrojaron que la madre lanzó a la pequeña a un barranco porque la niña no quería comer huevo con frijoles. El primero de julio del 2018, Hanna fue trasladada por la misma madre al hospital Vicente Villada en el municipio de Cautiflán a no estar registrada la madre a la ingresa con documentos y nombre de la hermanita de Hanna. Erika argumentó que a la niña se le había caído una maceta encima y al ser revisada por los médicos y tras la investigación de las autoridades descubrieron que además de sufrir síndrome de la niñez maltratada, las lesiones fueron provocadas por la cruel madre. El 7 de junio, Hanna fue declarada con muerte cerebral. El pequeño cuerpecito de la niña no soportó tan deleznable trato. Por lo que el 12 de junio del 2018 perdió la vida en el hospital. ¿Qué le puedo decir? Son feminicidios que me... ¿Qué le puedo decir? Hanna Haromi. Su madre ya está detenida, ya está vinculada a proceso por feminicidio y pues la chiquita pues ya no está. Ya dejó este mundo terrenal en manos de quien se supone la amaba, en manos de quien se supone la tenía que cuidar. Así es esto. Feminicidio 19 en San Luis Potosí, un sujeto que ya había abusado, había violado a una de sus hijas, asesinó ahora a su esposo. Un hombre identificado como Víctor, que ya estaba acusado de violar a sus hijas, mató a su esposa en el municipio de Río Verde, en San Luis Potosí. El año pasado se había girado una orden de aprehensión en su contra, pero no fue detenido. La víctima del hombre, Rocío, tenía una semana internada en el hospital central de la capital, donde fue llevada luego de que el sujeto le disparó en su domicilio. Lamentablemente, Rocío perdió la vida. Dos menores de edad quedaron en la orfandad después de que Rocío se atrevió a denunciarlo. Ella sí lo denunció. Él regresó después de que vio que no lo detenían y regresó a asesinarla. ¿Qué le dijo? Feminicidios que se pueden evitar. Huérfanos que se pueden evitar que queden así en la orfandad, en el quién sabe qué vaya a pasar con sus vidas. Un fulano que con la mano en la cintura asesina a su esposa después de que... Pues de que hace lo que quiere con las mujeres que tiene cerca, que son sus hijas, que son su esposa, y que además de todas las autoridades, no hacen mucho para detener esta situación. Esto lo tomamos de red informativo mx.com. Y hombre con ropas de mujeres ha llegado asesinado en Brecha de Zamora. Recuerden que para nosotros son feminicidios. Y es el feminicidio número 46 en Michoacán. Con un impacto en la cabeza, una mujer fue encontrada en, pues por ahí en unas calles, una persona transgénero, no está identificada en este momento, ella vestía mallas verdes, militar, así como una ciudadera color azul, con un estampado tipo liotupardo, zapatos de tela negros y calcetas rosas. Esto lo tomamos del independiente.com.mx. Y hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima feminicidio 65 en Guerrero. Una mujer fue asesinada a balazos sobre la carretera federal Acapulco, México. Vestía pantalón de mezclilla y blusa con mangas color azul marino. Sin embargo, no ha sido identificada. Esto lo tomamos de novedades.ac.mx. Y Feminicidio Emergencia Nacional, 15 de junio. Analito Rezausedo, encuentra a una mujer enterrada en su casa, Feminicidio 45 en Chihuahua. Ella se llamaba Analí y tras la persistencia de sus hermanas, porque Analí no se reportaba, ella tenía 27 años de edad. Y al estar diciendo a las autoridades, no es normal, no está bien, mi hermana no esto, mi hermana no aquello. Ella era madre de dos pequeñitos de 18 años de edad. Y simple y sencillamente, tras la insistencia de sus hermanas de Analí, fue que las autoridades encontraron los restos de Analí enterrados en su casa. Omar, el esposo de Ana, pues fue detenido por las autoridades del Estado de Chihuahua. Y pues bueno, lamentablemente la vida de Analí ya no va a regresar. El sujeto, pues después de todo lo que pasó, dijo, está bien, sí fui yo, la maté y la enterré. Punto. Ojalá le den una sentencia ejemplar, no como las que dan Chihuahua, porque el otro día estábamos viendo una chiquita que fue violada de seis años de edad y que al sujeto le dieron dos años de prisión. Dos años de prisión. Y pues bueno, asesinada a golpe de feminicidio 42 en Oaxaca, con señas de haber sido golpeada brutalmente el cuerpo de una mujer. Sí llevábamos 42. El de Mercedes era uno antes. Ok, 42 entonces. Con señas de haber sido golpeada brutalmente fallado el cuerpo de una mujer en el interior de un vehículo en el municipio de Mixteco, San Sebastián, Tecomaxtlahuaca. Ella se llamaba María de la Luz, tenía 19 años de edad y pues fue asesinada por Fortino de 25 años de edad, quien afortunadamente ya fue detenido. El sujeto está pues puesto ante las autoridades por el delito de feminicidio. Y esto lo tomamos del imparcial Oaxaca.mx que encuentra un cuerpo de jovencita entre una bolsa en Ecatepec, feminicidio 80 en el Estado de México. El cuerpo de una mujer fue encontrado entre dos bolsas de plástico sobre el circuito exterior mexiquense a la altura de Ecatepec. Fue la mañana del viernes cuando policías recibieron el reporte sobre el cuerpo de la chiquita. Esto lo tomamos de afondadomex.com y hallan la mujer con un balazo en la cabeza en su auto, feminicidio 71 en León, Guanajuato. No dice mucho la nota, nada más es la nota de registro. Eso lo tomamos de periódicoam.com.mx y hallan cuerpo de mujer ecovichado en el poniente de la ciudad, feminicidio 46 en Chihuahua. El cuerpo servida de una mujer envuelta en una covicha fue localizado esta tarde en las calles Tlalpan y Coxcaltepec, en el poniente de la ciudad. Esto lo tomamos de diario.mx y encuentran a padre e hija sin vida en Álvaro Obregón, feminicidio 36 en la Ciudad de México. Y pues bueno, todo indica que este sujeto, un hombre y una menor de edad, fueron hallados muertos al interior de un domicilio en la delegación Álvaro Obregón. ¿Por qué la pusimos como feminicidio? Por lo siguiente. El hombre tenía 56 años de edad y ella, 16, era su hija. Y todo indica, según los peritos de criminalística, fotografía y química, indagaron que se trató de un suicidio por parte del hombre y pues antes le quitó la vida a su hija de 16 años. Esto lo tomamos de debate.com.mx y lo detienen por asesinar a mujer en Colonia Las Piedras, feminicidio 20 en San Luis Potosí, el pasado 17 de marzo, aproximadamente a las 20.36 horas, cuando la víctima y su esposo discutían con varios sujetos al exterior de un domicilio. Después de esta discusión, ella fue asesinada a balazos, tenía 37 años de edad, y su nombre quedó como pues reservado. Esto fue en San Luis Potosí. Sin embargo, fíjese, le voy a contar ahorita. Ay, ya me sacó de acá. Aquí está, ok. Bueno. Sigamos con Feminicidio Emergencia Nacional 15 de junio. Aquí vamos a tener 15, ¿verdad? A ver, 16. No, es que todavía no acabó el 15 de junio. No, después de la mujer de San Luis Potosí. Viene el Feminicidio Emergencia Nacional 47 en Michoacán, perdón. Feminicidio en Michoacán 47, le quitan la vida a una mujer a tiros. La tarde del viernes fue localizado el cuerpo sin vida y con visibles huellas de violencia de una mujer en el libramiento Zamora. El hallazgo fue reportado al número de emergencia. Ella vestía un suerte de en gris, un pantalón de color negro y unas botas de color café. Esto lo tomamos en la voz de michoacán.com.mx y no se cansen, ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos. Es que ya me sacó de acá. 15 de junio. Feminicidio Emergencia Nacional 16 de junio 841. Por la carretera libre Almería-Banzanillo localizaron a una mujer asesinada y maniatada. Es el Feminicidio número 21 en Colima. Alrededor de las 7 de la mañana de este sábado fue localizado el cuerpo de una persona transexual sin vida y maniatada. Hasta el momento se desconocen más datos sobre esta mujer. Esto lo tomamos de ColimaNoticias.com y raptan a dos menores. Las atacan sexualmente y a una la asesinan y queman. Feminicidio 37 en la Ciudad de México. También fue uno de los feminicidios que se habló mucho en los medios de comunicación. Dos jovencitas que fueron secuestradas prácticamente por tres integrantes de una organización delictiva privaron de la vida. De la libertad a dos amigas. Las atacaron sexualmente, a una la asesinaron y pues bueno, una de ellas logró escapar, logró alejarse de esto. Afortunadamente, afortunadamente, uno de los sujetos fue detenido. El mismo sujeto fue el que dio a conocer todo lo que habían hecho con estas dos jovencitas donde una de ellas lamentablemente perdió la vida. Bueno, no la perdió, se la arrebataron. Esto lo tomamos de la prensa.com.mx y abandonan cadáveres de mujeres si están en Tlajomulco. No dice mucho la nota, solamente que todo aparenta que es una mujer extranjera de origen sudamericano, quien aparentemente estaba en México como y documentada, y a quien no se le ha visto, tampoco se le ha visto a su pareja. Esto lo tomamos de www.ntrguadalajara.com. El comando ataca a Pejamense y asesina a una niña y a una mujer. Un comando perpetró feminicidio 73 en Guanajuato. Un comando perpetró un ataque contra la vivienda de la familia Mendoza, donde lamentablemente Alicia Medel Galván y la menor de ocho años de edad, Karen Saray, fueron asesinadas en su casa. Esto lo tomamos de www.politicocorreo.com y violan y asesinan a golpes a mujer de la tercera edad, tercera edad en Cosa Maloapan. Josefina tenía 71 años de edad, tenía un depósito de servicios en San Francisco, justamente frente a la antena telefónica de Telmex, y simple y sencillamente alguien desalmado la asesinó después de que fue violada por estas personas, esta o estas personas. Esto lo tomamos de www.piñerodelacuenca.com.mx Y Feminicidio de Emergencia Nacional, 17 de junio. Feminicidio 3 en Chiapas. Liliana Mérida Alfaro, una joven de 25 años de edad, fue asesinada en su domicilio entre las 11 y 12 pm del domingo 17 de junio. De acuerdo a la activista integrante del Frente Feminista de Chiapas, Selena Domínguez, el agresor la golpeó, lesionándola gravemente en su rostro y finalmente terminó degochando a esta mujer. Esto lo tomamos de vocesfeministas.com y joven muere en atentado en Apatzingán, feminicidio 48 en Michoacán. Esta chica se llamaba Elizabeth, tenía 17 años de edad y fue atacada a balazos. Lamentablemente, esta chiquita de 17 años, esta adolescente murió. Esto lo tomamos de ignacio martínez.com.mx y encuentra un cuerpo de mujer en Celaya, Guanajuato, femenicidio 74. Se localizó ese día 17 de junio, sin embargo, por acá le comento que ella ya fue identificada. Se llamaba Gabriela Tobal García y tenía 20 años de edad. Esto lo tomamos de periódico correo.com y otra vez se me volvió a cerrar. Periódico correo.com.mx Y valía una mujer en vivienda de Cortazar, feminicidio 75 en Guanajuato. Un ataque a una vivienda dejó como saldo a una mujer fallecida sobre la calle, la estancia en la colonia Tabachines, allá en Cortazar. La nota no dice mucho, solamente que, como en todos los agresores o en la mayoría, si usted quiere hablar de porcentajes de un 100%, el 95% son prófugos. Esto lo tomamos de periódico correo.com y Feminicidio Emergencia Nacional, 17 de junio 845. Encuentran a otra mujer, ¿dónde cree usted? En Guanajuato, feminicidio 76. Ella fue encontrada en la Paseo del Alto, el cadáver de esta mujer fue encontrado, pues, dentro de unas bolsas negras. Estaba envuelto en una costal y, pues, no hay mucho más que decirle sobre este feminicidio. Asesina a la mujer y se desata persecución. Hay cuatro detenidos, feminicidio 77 en Guanajuato, en Pénjamo. Esta mujer fue atacada a balazos, recibió al menos 19 disparos de arma de fuego y, pues, lamentablemente, ella murió inmediatamente. Afortunadamente, la policía detuvo a los sujetos que la agredieron. Ella se llamaba Isela Janet Martínez Salazar. Tenía 30 años de edad y, pues, bueno, fue asesinada en la calle por estos cuatro individuos. Localiza una mujer muerta en la brecha Atapaneo, feminicidio 49 en Michoacán. Una mujer muerta fue encontrada tirada en una brecha que conecta a la población de Atapaneo, en el fraccionamiento de misión del valle. No dice mucho más la nota, solamente, pues, es una nota de hallazgo del cuerpo de esta mujer. Esto lo tomamos en IgnacioMartínez.com. Y la encuentran muerta dentro de Baren Ixtac, feminicidio 78 en Veracruz. Ella se llamaba Concepción. La mujer tenía 24 años de edad y fue encontrada asesinada, sin vida, dentro del lugar donde ella laburaba. Esto lo tomamos de lajirivillajarocha.com. Y mujer ejecutada en la joyita en Ixtac, también, feminicidio 79 en Veracruz. Una mujer fue encontrada ejecutada en la tarde-noche en el camino a la colonia Palangana, a 300 metros de la autopista Veracruz-Puebla. Se trata de una mujer de 35 años de edad y, de acuerdo con el informe forense, antes fue torturada. Esto lo tomamos de lajirivillajarocha.com.mx. Y Feminicidio Emergencia Nacional 854. Anaí Shequé Maldonado fue el CSE Feminicidio Número 3 en Campeche, en lo que va del año. Anaí ya había pedido protección al Centro de Justicia para la Mujer de Campeche. Obviamente no hicieron nada y ella fue asesinada el pasado 18 de junio en su casa. No es cierto, le cuento, le cuento. Anaí, que además de ser terriblemente lastimada en su domicilio en la colonia Fidel Velázquez, la noche del 18 de junio, habría acudido antes al Centro de Justicia para la Mujer a solicitar protección. No hay nadie detenido, él está prófugo. Lamentablemente esta mujer fue asesinada en su casa por la persona en la que confiaba. Y esa persona, que en algún momento la lastimó, que en algún momento ella denunció, que en algún momento dijo, tengo miedo de que me asesine, lamentablemente lo hizo y él se encuentra prófugo. Esto lo tomamos de tribunacampeche.com y matan a balazos a madre e hija en la parte alta de la colonia Miliano Zapata, perdón, feminicidio 67 en Guerrero. Poco antes de la medianoche de lunes, dos mujeres fueron asesinadas dentro de su domicilio. Ella se llamaba Erika, tenía 38 años de edad, y Melisa, de 17 años de edad. Esto lo tomamos de rednoticias.com y estangula que era una mujer en Asequía, en Nuevo Casas Grandes, se esconde aquí en feminicidio número 47 en Chihuahua. Un hombre acusado de asesinar a una mujer en Nuevo Casas Grandes fue detenido en la ciudad donde se ocultaba de las autoridades, informó la Fiscalía General del Estado de México. Jorge Mendoza Aguirre, de 28 años de edad, se dio a la fuga después de que asesinó a una mujer que era madre de cinco menores de edad, la sacó de su domicilio y al día siguiente encontraron el cuerpo de esta mujer en la calle. El sospechoso fue sometido a una audiencia de formulación de imputación por el crimen cometido y dado que fue capturado huyendo, se le aplicó la prisión preventiva como medida cautelar en tanto llega a la audiencia de vinculación o no al proceso. Con antecedente revelado dentro de la investigación, se supo que el hombre mantenía una relación con esta mujer, pero se mostraba a menudo muy violenta y familiares de la víctima refieren que ya la había amenazado de muerte. Finalmente, como lo hemos dicho todo este tiempo, ¿por qué se puede? La asesina. Esto lo tomamos de diario.mx. Y fue localizada mujer sin vida en Árbol de Mezquite en el Mogote el domingo 18 de junio, feminicidio 7 en Baja California Sur. Una mujer fue encontrada, pues asesinada, suspendida en un árbol en Baja California Sur. No hay mucho más en esta nota, y esto lo tomamos de bcsnoticias.mx. Y asesinada al líder de la comunidad gay de Taxco y dos de sus amigos, feminicidio 70 en Guerrero. Rubén Estrada, líder de la comunidad gay en Taxco, fue hallado muerto en la mañana de este domingo junto al cuerpo de sus amigos Carlos Uriel López y Roberto Vega. Estos dos últimos eran pareja y también activistas en favor de los derechos lésbico-gay. Los cuerpos de los tres jóvenes fueron localizados la mañana del domingo sobre la carretera federal México-Acapulco en el tramo Taxco-Cuernavaca, a la altura de la comunidad de Zacapalco, y los tres presentaban heridas de bala. La comunidad LGBTTI se unió a esta exigencia de justicia por estos tres jóvenes. Afortunadamente, ya hay tres personas detenidas por este terrible hecho. Esto lo tomamos de enfoqueinformativo.mx. Y asesinan a la mujer a balazos y llenen a menor cerca de comandarse a policía feminicidio 78 en Guanajuato. No hay mucho que decirle de esta nota, solamente que también los responsables se fugaron. Esto lo tomamos de am.com.mx. Y feminicidio de emergencia nacional 19 de junio 858. Una menor muerta y una mujer herida. Saldo de ataque a balazos en Zamora. Feminicidio 50 en Michoacán. La madrugada del martes dos mujeres, entre ellas una menor de edad, fueron atacadas a balazos por sujetos desconocidos en las inmediaciones de la Colonia La Libertad en Zamora. Ahora, los médicos acudieron al lugar después de que fue reportado este ataque, donde lamentablemente confirmaron el deceso de Xochitl, de 14 años de edad, y pues Claudia Virginia, de 25 años de edad, fue trasladada al hospital. Esto lo tomamos de independiente.com.mx. Y vale la mujer en Tecomán, pistoleros, dejan una cartulina, otra. Feminicidio número 21 en Colima. Ella se llamaba Perla, tenía 26 años de edad, y fue asesinada a balazos. Ejecuta la mujer en la CTM Feminicidio 48 en Chihuahua. En las calles Francia, casi cruce con América Latina, una mujer fue asesinada a balazos. Los presuntos responsables huyeron del lugar. Esto lo tomamos de radiza.com.mx. Y fallece menor víctima de ataque a domicilio y feminicidio 3 en Zacatecas. Jamilé tenía 11 años de edad y, lamentablemente, perdió la vida en su casa después de un ataque. ¿Qué? Pues nadie sabe qué pasó, solamente que fue asesinada en su domicilio. Ella tenía 11 años de edad. Esto lo tomamos de ntrzacatecas.com. Y Feminicidio Emergencia Nacional 20 de junio. Ya casi nos vamos. Aguántenos tantito. Encuentran cuerpo de mujer sin vida probable de feminicidio 14 en Zacatecas. La mañana del miércoles, en el método de seguridad, se movilizaron al tramo carretero Bañón-Chichimequillas, donde encontraron el cuerpo de una mujer sin vida. Una mujer que más tarde fue identificada como María Concepción, de 50 años de edad. Y su cuerpo fue trasladado al Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses para realizarle la necropsia de ley. Esto lo tomamos de ntrzacatecas.com. Y localizan cuerpo de mujer sin vida en Tepeji, Feminicidio 17, en Hidalgo. El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado al interior de un domicilio particular en el municipio de Tepeji del Río, la tarde del miércoles. Una mujer de aproximadamente 60 años de edad, que se llamaba Verónica, y vivía junto a un adulto mayor del cual se desconoce su paradigma. Esto lo tomamos de newsfidalgo.mx. Y se suicida hombre después de asesinar a su madre, feminicidio 16, perdón, en Sonora. Ella se llamaba Marta Alicia, tenía 73 años, y su hijo Alejo. La asesinó y después se suicidó. Ejecutan a una joven de Cuyutlán esta tarde, feminicidio 22, en Colima. Una joven de 20 años de edad fue ejecutada la tarde del martes en el balneario de Cuyutlán, en el municipio de Armería. Bueno, lo único que se dice es que ella se llamaba Rosa Isela Jaime Avelar y tenía 20 años de edad. No hay detenidos por este asesinato. Feminicidio Emergencia Nacional, 21 de junio, hace 865. Brigitte fue asesinada dentro de su casa desde el feminicidio número 15, en Chiapas. La noche del pasado martes y dentro del barrio Colón de esta capital, una persona transgénero fue asesinada a puñaladas. Aseguraron que el responsable, al parecer, su pareja sentimental ya está en manos de las autoridades. Ella se llamaba Brigitte y, pues bueno, fue asesinada en su domicilio. Esto lo tomamos de nbinoticias.com y de animalpolitico.com. Tenía 43 años de edad, mujer asesinada en Colonia Tabachines, feminicidio 79 en Guanajuato. La mujer ejecutada dentro de su casa en Tabachines fue privada de la vida por tribulantes de una moto. Ella se llamaba Karina Martínez Toledo y tenía 43 años de edad. Esto lo tomamos de agaragto.com. Encuentra un cadáver de mujer con uñas de tortura e impacto de balas, feminicidio 50 en Michoacán. El cadáver de sedo de una mujer fue localizado, perdóneme usted, en Chihuahua. Fue localizado en las primeras horas de ayer en un paraje despoblado conocido como el Arroyo Seco. Ella se llamaba Carla Janet Olguín Cerros y tenía 29 años de edad. Esto lo tomamos del diario de Chihuahua.mx y feminicidio. Emergencia Nacional 22 de junio 870. Hay en los cuerpos de una mujer y su bebé, en ojo caliente, feminicidio 15 en Zacatecas. Daniela tenía 32 años de edad y hace aproximadamente 10 días salió de su domicilio para dirigirse a la comunidad Noria de Ángeles. Ella ya no regresó y el día 22 de junio fue encontrado su cuerpo junto al de su bebé de 8 meses de edad. Esto lo tomamos de ntrzacatecas.com y al filo de la medianoche ejecuta la mujer en Barrio 1, en Manzanillo, feminicidio 23 en Colima. Al filo de la medianoche una mujer de 25 años de edad y de generales hasta el momento desconocidos fue abatida a balazos por presuntos cicayos. No dice mucho más la nota, solamente que pues nada más, realmente no hay más. Esto lo tomamos de colimanoticias.com. Y feminicidio, perdón, detención de sujeto armado cuando hubo cadáver en Cajuelado. Feminicidio 16 en Zacatecas, en Guadalupe. Un sujeto fue detenido al ver que estaba bastante nervioso y que, bueno, empezó a azotar mucha información. La policía se trasladó hasta un camino donde encontró un automóvil Volkswagen Jetta de color blanco. En su interior estaba otra mujer viva que al ver a las autoridades se puso nerviosa y simplemente eso delató y ayudó a encontrar el cuerpo de una mujer que hasta el momento no ha sido identificada dentro de la cajuela de este automóvil. Esto lo tomamos de ntrzacatecas.com. Y hallan en brecha en Cerro de Ortega a una mujer asesinada, feminicidio 24 en Colima. Una mujer asesinada fue localizada a la mañana del viernes en una brecha cerca de la comunidad de Cerro Ortega. Vestía un short azul, blusa cloreada y hasta el momento no ha sido identificada. Esto lo tomamos de colimanoticias.com y encuentran cadáver hallado en Arroyo. Estaba en un cuerpo, en un cuerpo, en un arroyo. Era una mujer, feminicidio 27 en Jalisco. Esto fue en las clavellinas, localizado en las afueras del poblado de la Cruz de Huaracaxle, en Bahías de Bandera, allá en Nayarit. Esto lo tomamos de noticias.tv.com. Y feminicidio, emergencia nacional, 23 de junio, 875. Tienen cadáver en la Villahermosa, Chetumal, feminicidio 18 en Tabasco. El cuerpo sin vida de una mujer fue localizada a la mañana del 23 de junio sobre el kilómetro 68 de la carretera federal Villahermosa, Chetumal. No hay mucho más en esta nota. Esto lo tomamos de tabasco.com. Y asesinan a la mujer y a sus mascotas en la colonia Lázaro Cárdenas en Veracruz. Feminicidio 80 en Veracruz. En una vivienda de la colina Lázaro Cárdenas de la ciudad de Veracruz fue descubierto el cuerpo de una mujer así como el de sus mascotas. Ella se llamaba Margarita Olivera Pérez. Tenía 55 años de edad y su gato y su perro también fueron asesinados. Esto lo tomamos de alcalorpolitico.com. Y asesinan a la mujer dentro de su papelería Feminicidio 22 en Morelos. Ana fue atacada dentro de su papelería, de su negocio, de su lugar donde ella trabajaba para obtener recursos. No dice mucho más la nota, solamente que fue hallado su cuerpo dentro de su papelería. Esto lo tomamos de launion.com.mx y asesinan a la balazos a dos mujeres en Oaxaca. Feminicidio 43 en Oaxaca, 42 y 43. Pese al operativo Fuerza Especial de Seguridad con 500 policías, soldados y marinos en la región del Istmo. De Tehuantepec fue asesinada a balazos. Yolanda Caballero López, originaria de Juchitán de Zaragoza. Horas antes, en el municipio de San Juan, La Chigalá, en Ejutla, Crespo, fue asesinada a una joven de 19 años de edad que se encontraba al interior de una camioneta. Ella fue identificada como Rosa Isabel Ruiz Luis. Esto lo tomamos de oaxaca.louniversal.com. Y feminicidio en emergencia nacional, 24 de junio 881. Desapareció el 18 de junio de 2018. Fue encontrada asesinada a feminicidio 28 en Quintana Roo. La mujer encontrada sin vida en la colonia El Pedregal fue identificada de manera preliminar, bueno, ya fue identificada oficialmente, como Ana Yasmín Kauichi Kanché. Es el feminicidio 28 en Quintana Roo, en lo que va de este 2018. Esto lo tomamos de noticaribe.com.mx. Y asesinan a la mujer y le arrancan el rostro. En el Estado de México, feminicidio 82. El cuerpo de una mujer con señas de violencia fue localizado en la carretera Libra, o campo en el municipio de Zumpango. Hechos reportados durante la mañana del domingo. Y pues bueno, no dice más. Hace ya solamente tenía aproximadamente 30 años de edad. Dos cuerpos de mujeres en Simapán, Hidalgo, fueron localizados. Feminicidios 18 y 19. Las dos mujeres que aparecieron, no aparecieron, que dejaron asesinadas la mañana de este 24 de junio en la comunidad de La Cruz, junto al puente que cruza el río Tula, en los límites del municipio de Tasquillo y Simapán, ya fueron identificadas de acuerdo a reportes oficiales. Obviamente, quedaron en calidad de reservados sus nombres. Esto lo tomamos de Newt, Hidalgo.mx. Y matan a mujeres en la colonia Emiliano Zapata y al huir atropellan a dos feminicidios, 46 en California. Otra vez Tijuana. Una mujer fue asesinada a balazos. El sujeto que la asesinó al huir atropelló a Viviana Cortés y a su pequeñito de 8 años. Afortunadamente, ellos se encuentran bien, se encuentran estables, no así la mujer a la que asesinaron. Esto lo tomamos de Unirradio.com. Y familiares se encuentran a María Descuartizada en unos costales de Menicidio 38 en Ciudad de México. María tenía 72 años de edad, desapareció el 22 de junio, desconocía en su paradero y simple y sencillamente su hija Juana, al estar tratando de buscarla, la encontró muy cerca de su casa, asesinada. 72 años. María. No sé qué decirle. Y con esto cerramos. Feminicidio Emergencia Nacional es el feminicidio 38 en la Ciudad de México. Hasta el día de ayer, feminicidio en todo el país, 880. ¿Qué le digo? En este país nos siguen asesinando, nos siguen atacando, nos siguen violando, nos siguen torturando. Y no para. Lamentablemente, todo pareciera que esto, si no lo detenemos, va a seguir creciendo. Tenemos que hacer algo como sociedad. Metámoslo en la cabeza de nosotros, de cada uno de nosotros. Lo tenemos que detener nosotros. Tenemos que exigirle a las autoridades. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que regresar a las sociedades que éramos. Tenemos que pensarnos. De verdad importarnos unos a otros y otras a unas. Yo les agradezco muchísimo el que hayan estado con nosotros. Fue una transmisión larga. Ya van a ser las 11. Nos alargamos un poco. Pero yo le agradezco de verdad su compañía. A quienes desde el principio se quedaron. A los que llegaron después. A los que se fueron y ya no aguantaron tanto. Porque ya tenían que ir a dormir para trabajar mañana. Yo les agradezco de verdad a todos que hayan estado con nosotros. No se quede ahí. Comparta la información. Comparte este video. En un ratito más lo subimos a nuestro canal de YouTube. Métase al blog. Vamos a tratar ya de verdad de retomar nuestras transmisiones diarias de Femicidio y Emergencia Nacional. Mañana se los prometo que lo hacemos. Vamos a buscar ahorita a las mujeres del día de hoy. Lamentablemente por ahí ya me llegó un mensaje de una chiquita. Una mujer que encontraron en Guayapan, allá en Oaxaca. Y pues bueno, esto no se detiene. Muchas gracias a quienes estuvieron preocupados por nuestra salud. Ya estamos mejor. Ya, pues ya tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir haciendo lo que hacemos. El próximo jueves vamos allá a Tierras Guerrerenses, a Taxco. Vamos a estar por ahí presentando el libro. Obviamente ese día pues no vamos a poder hacer transmisión. Esperemos que todo esto lo vayamos recuperando. Y usted nuevamente se habitúe a acompañarnos en nuestra transmisión de Femicidio y Emergencia Nacional todos los días. No dejarlas invisibles. No permitir que se queden en el olvido. Y sobre todo que usted no se canse de estarnos escuchando tanto tiempo. ¿Tenemos algo allá, colaborador? Sí, bastantes. Oye, muchos, muchos. Sí. Pues aquí, de este lado, no me da la vuelta. ¿Cómo aquí, de este lado? A ver, ¿está aquí? ¿O sigues acá? Aquí tienes muchas cosas. No, no, no. Estos son los de Femicidio. Estos son los que nos escribieron. Mienta y los comentarios. Mi esquina, con este... Ay, ese epidémico eso tiene que... ¿Cuántos? No sé cuántos, pero... Carmina04, de Dea Eterna, gracias, Yoconda Shack, de Cortina CR, Andrés Mo231, Limbers-C. Nine, Joypey, Chava222, Calisaurio, Buenas noches, Roma, Buenas noches, Cristian CX. Gisus2504, Efra1608, Julvito, Chelo2003, Saludos. Bejarano, Raúl, Carlos3325, Marhuesca, Esteban Ruiz, León2099. Víctor412, BetoCull, y estos de Saludos, ¿qué? No, es que son los mamones que se... Perdón, perdón, en la habitación. Se inauguró en... No tiene razón. No tiene razón en mi corazón. Bueno, Aitor0000, J. Flores, Lo, Banquito, gracias. C. Lopes9, Orlando, Marta9969, Cuetopo, Josuen TJ, B. Gutiérrez Solaya, B. Luz, Juday, Diego A22, Luisi58, Diego de la UNAM, gracias. Mac Cordero, gracias, 5857, 3881, Emita, gracias, Bedet Arturo, Xeney Seth, gracias, T. U. A. I. 2017, gracias, Adrián 3194, a Migueli... Migueli Bibi, 2095, a J. A. C. C. 2020, Jesús Peba, 37, Golazo 33, y ya, ¿verdad? No, 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 no. No, no, no. Te brincaste una... Javi, gracias, José Castrón, Jorgito2762, Pelos221, Diego14MX, Siderurri, Oblongotota, bof, bueno, bebé. gracias, saludos y bendiciones dice Mara C43 ella es de las que siempre nos, gracias Mara hermosa, muchas gracias esto ya salió de control, dice Mara, así es, preciosa Oscar Germán Cruz muchas gracias, hijo rey rey 77 y bueno muchos otros más, Hugo Flores, 3 gracias 3 a Alejandro, el Juanito gracias Mara C43 97, 94, 58 Afanatram Moreno a El Mexicano, muchas gracias a 1977 Larios, muchas gracias Natal y a cada uno de los que se unieron allá en Presco muchas gracias, sigan compartiendo la información, nos vemos mañana, gracias por haber estado con nosotros nos vemos mañana, chao y por acá, por Facebook Live, vamos rápidamente a ver si no se nos van, algunos ya saben que todos los comentarios los leemos pero pues de repente se nos van los los comentarios que si bueno, que muchas cosas que pasan no sé nos pasó algo muy curioso y que tenemos que pues decirles a ustedes y se los decimos por acá porque pues Periscope ni siquiera se enteró pero pues hace unos días al colaborador se le ocurrió compartir el tema del agua y bueno creo que son de las vistas que más hemos tenido de los likes que más bueno no likes más bien ataques que si me estaba yo haciendo política que si me estaba yo haciendo no sé qué y que sus partidos y que yo era yo no era así y en efecto yo no soy así nosotros somos apartidistas cien por ciento y pues bueno no fue ataque contra ningún partido pero pues vimos que les incomodó y si algo está pasando en el tema del agua es algo que nos interesa a todos porque hasta los feminicidas pues ya no van a tener agua afortunadamente ojalá no más se murieran ellos pero es un tema que nos afecta a todos a niños y hay una situación muy grave que no vemos en estos temas que creemos que como nosotros abrimos la llave pues hay agua en todos lados y no es así yo lo invito a que se vaya a las comunidades a las colonias aquí en los límites de la ciudad donde no hay agua en Iztapalapa donde lo padecen terriblemente allá en el Estado de México no es cierto que el agua sea no esté privatizada ya pagamos por ella antes no pagábamos por ella antes no comprábamos botallones de agua para tomar la tomábamos de la llave solamente piense eso y no fue nada político no fue nada partidista fue un tema únicamente de que al colaborador le pareció interesante por eso se puso a compartirlo y pues generó aquí un todo un revolución en el muro de Frida Guerrera que nos ¿eh? pero se va a acabar pues se va a acabar ¿no? ya se acabó que nos que nos pues ha hecho que mucha gente se fuera nosotros tuvimos que poner también un un límite usted sabe que nosotros somos muy respetuosos de la libertad de expresión mucha gente me ha dicho que soy grosera soy grosera si se trata de defender un tema de que nos corresponde a todos soy grosera y hay una situación también muy grave que pasa con las sociedades es que precisamente como ya no sabemos poner límites como ya no escuchamos que nos pongan límites cuando alguien lo hace es grosera hay algo que se llama eso límites hay algo que se llama aprender a que no te pise nuestro trabajo es absolutamente para ustedes para ti para tu mamá para tu hija para tu hermana para tu abuelita para tu amiga para usted para cada uno de ustedes que amablemente siempre nos están acompañando y que aguantan estas maratónicas transmisiones pero curiosamente quienes se meten a atacar el tema del agua pues ni siquiera se habían metido nunca en la vida a hacer un comentario del tema de FMS fue una situación clara de molestia a esta gente porque no sabemos pero pues bueno si alguien se siente agredido de verdad pues adelante de verdad tenemos la capacidad de darle blog a quien no nos gusta o simplemente no seguirla o simplemente no verla yo le he dado bastante blog bueno he bloqueado a bastantes personas que no me interesa tener ninguna relación que no me interesa su trabajo y que simple y sencillamente pues no no voy a estarme invirtiendo mi tiempo en una página que no me gusta ver en una página que no tiene como mucho que ver con lo que yo pienso y que si no me gusta pues para que estoy ahí mejor me voy esto es como en la televisión yo le decía a alguien no te gusta el canal pues cámbiale así fácil así de sencillo y yo creo que no pasa absolutamente nada ya nos vamos ya pues tenemos que decirle a usted que le agradecemos mucho déjeme ver si alcanzo a ver algunos comentarios rutubio dice así que apoyo al colaborador con el tema del agua gracias rut me imagino que este es de los últimos marvisora dice esto ya es una barbarie cada día que pasa perdemos la esperanza en que se haga justicia rosario tijeras dice que descanses buenas noches y un fuerte abrazo hermosa buenas noches rutubio dice nos vemos mañana te sigo y te publico gracias preciosa ciro luna correa buenas noches bendiciones marina salazar dice buenas noches admirable tu labor descansa frida dios y a todos besitos gracias marina ciro luna correa saludos desde colombia saludos ciro luego dice en colombia ocurre algo similar así es lamentablemente es muy grave lo que está pasando también allá rosario tijeras que descanses buenas noches un fuerte abrazo buenas noches hermosa rutubio dice buenas noches te sigo y publico gracias bendiciones ciro luna gracias buenas noches marina salas gracias marina marbrizuela dice buenas noches frida gracias por seguir dando a conocer los feminicidios buenas noches sara alonso buenas noches ciro elvia figueroa hola dime donde compro tu libro ya fuimos a zambos y no lo encontré pues lo pueden encontrar en porrúa en el sótano voy a checar porque si ya van varias personas que me comentan que no lo encuentran pero también lo pueden encontrar directamente ahí en la página de me gusta leer así ponganle tal cual y lo pueden solicitar por este medio también directamente en editorial maybes dice frida gracias a ti gracias a tu voz y tu lucha mi corazón contigo tienes razón somos nosotros los que debemos parar esto y lo vamos a lograr así es me alegro muchísimo que estés mejor de salud gracias ruth rosario tijeras dice duro estar cada día peor es como si los que cometen esto fueran chacales y no seres humanos así es preciosa toni rueda 1881 feminicidio asesinos en las calles tenemos que hacer algo nosotros exigir a las autoridades pues yo creo que más toni te mando un abrazo hermosísimo amigo gracias frida gracias todas admiramos apoyamos su trabajo que es fundamental gracias ruth teitruva dice esto sigue y sigue y no pasa nada nosotros mismas no hacemos algo pero que tal comentan las comedias y los chismes saben que es lo más grave y que me alarma cuando están haciendo videos colaborados queridísimo público auditorio amigos cuando están haciendo videos de cómo maquillarse ay no bueno tienen hasta ocho mil en vivo y no se cansan y ahí se quedan con ellos con ellas yo me admiro yo nada más de repente cuando estoy revisando el muro y veo que alguien está transmitiendo en vivo cómo maquillarse y son miles de verdad yo creo que un día voy a hacer una transmisión maquillándome no sé enseñar a maquillar a nadie pero pues a ver si así por lo menos pues unos miles se nos acercan lástima muy triste eso está para revisar también como ejercicio acuérdense que luego de repente nos salen ejercicios interesantes ahí en en lo que publicamos gracias marina salazar dice por darles voz a quienes ya no están un abrazo joy españa es muy doloroso también para muchos ellos son nuestra familia así es marina salazar que rabia gente mala tanto odio que asesinaron también a sus mascotas así es joy españa dice porque son un asco porque los hombres se enojan que digamos feminicidio pues ya ven cómo son porque son un asco dice por ahí joy rubén madillo dice frida dios te bendiga eres la mejor gracias rubén ari sandoval dice que triste ver que esto sigue y sigue en aumento así es mi querida adri daniela reyes no puede ser que esto siga pasando como si fuera algo normal no es normal no se acostumbre no se acostumbre nunca siempre condenenlo que no dejen de doler recuerden eso lloren cuando tengan que llorar lloren enójense pero hay que seguir daniela reyes dice no puede ser que esto siga pasando como si fuera algo normal y Ciro Luna dice el agua es un derecho vital eh pdm pdm no se puede negociar ese recurso el agua es secuestrada por los diversos sistemas de control al igual sucede con los alimentos no existe la crisis alimenticia es mentira solo que la distribución de la misma está totalmente controlada por la política y la economía de cada país así es Tony Rueda dice Frida tú sigue de grosera ok voy a seguir no pero Tony sabe que no es no es mala onda es que híjole luego de verdad se pasa que si ya me hice polit luego andan diciendo que quiero puertos políticos sí que ella casi que es gobernadora de Oaxaca y de Puebla y la presidenta del país nada que ver nada más alejado de la realidad de verdad muchas gracias no alcanzo a ver todos sus comentarios maravillosos pero les prometo que tan pronto termine de buscar a las mujeres del día de hoy voy a empezar a revisarlos yo les agradezco infinitamente que hayan estado conmigo muchas muchas gracias a quienes se unieron al principio se unieron después a los que se quedaron a los que nos quedaron a los que llegaron más tardecito a todos a todos a cada uno de ustedes de verdad mil gracias porque sin sin su apoyo sin que ustedes compartan nuestra información sin que ustedes nos acompañen en estas transmisiones pues esto no tendría mucho mucho sentido hacerlo sigamos no nos cansemos no nos acostumbremos no digamos pues esto así es y sigue pasando no no nos habituemos a que esto sea normal ya me voy los veo mañana voy a revisar cada uno de sus comentarios mil gracias se me fueron muchísimo nancy mayen dice besos y abrazo a la distancia guerrera gracias nancy tony rueda que dice que siga de grosera gracias voy a seguir también ruth dice que siga de grosera bueno les sale caso jise morina que se acaba de unir y que está muy pendiente del tema de quintana roo muchas gracias jise gracias a todos ya nos vamos buenas noches descansen y los veo mañana por acá más o menos pues como a esta hora bueno a las nueve y media ya vimos que les gusta más vernos más nochecita descansen buenas noches nos vemos mañana chao y recuerden no las deje invisibles recuerden recuerden no seamos indiferentes y sobre todo recuerden que esto pasa todos los días no solo son algunas son muchísimas mujeres arrancadas que tenemos que indignarnos y aprender a levantar nuestro enojo y exigir de verdad cada mujer cada niña que nos arrebatan tiene que recibir justicia no solo son algunas muchísimas gracias todas duelen no las dejes en la obscuridad y hasta mañana gracias a los que llegaron por primera vez a los que se fueron no ya me iba sin decirles gracias a todos los demás que porque no me recuerda a usted colaborador ya está durmiendo el colaborador aquí gracias Lorenita Lor Gisela Molina Mar Brizuela Gutiérrez a Malú García a Dani Apechido Tony Rueda Ligia Cantón a todas un beso enorme gracias Sandra Muñoz Luz García Nancy Magén Josefina León Diana Arango gracias Preciosa Angélica Viles Yaana Romero Ana Bella Nancy de la Maza Ruth Tubio Ari Ramírez Ari Sandoval y 121 personas que no alcanzo a ver mil gracias a todos por sus likes mil gracias Daniel Rosas Claudia Vilchi Selena Ríos Susana Arr Lilia Hernández mi queridísima Lilia mil gracias por haber estado por acá con nosotros Elena Ríos mirenita hermosa muchas gracias Susana Arr ya había dicho María del Carmen López Vázquez gracias mi querida amiga hasta allá hasta Oaxaca señora Rivera Freddy Martín Pérez Aleana Javier Castro Rosy Montaño Marta Laura Moro Mora Soto Garcís Laguzma Bella Mónica de Alba mi querida amiga y hermana un beso enorme Nancy de la Maza y a cada uno de los que se unió ya nos vamos ahora sí descansen buenas noches ya no les doy más lata hasta mañana chao chao